Así va EPM A través del programa Aldeas EPM construyó dos espacios comunitarios como aporte al desarrollo del proyecto Conexión Urabá Nueva Colonia Apartadó a 110 kilovoltios. Se trata de un vivero comunitario para la comunidad del corregimiento de Churidó de Apartadó que le generará nuevas oportunidades y una caseta comunitaria para los habitantes del barrio 19 de marzo de Nueva Colonia Turbo que le permitirá a la comunidad contar con un lugar de encuentro para sus reuniones. Lina Victoria Hoyos Jaramillo asumió la dirección ejecutiva de la Fundación EPM luego de que el Consejo Directivo de la organización definiera de forma unánime su nombramiento. Lina Victoria es administradora de negocios de la Universidad de AFIP y especialista en finanzas corporativas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Su trayectoria laboral de más de 26 años se ha desarrollado principalmente en el sector financiero, en áreas comerciales, productos, desarrollo de nuevos negocios y liderazgo de proyectos. El gerente general de EPM, John Maya Salazar, acompañado de profesionales de la empresa, realizaron una jornada de trabajo con la Alcaldía de Valdivia, en la cual revisaron temas de impacto para las comunidades como infraestructura, salud, educación, esquema de ordenamiento territorial, prestación del servicio de energía y gas, gestión del riesgo de desastres y convenios. EPM e Hidroituango ratificaron su compromiso con los programas y proyectos del área de interés de la central.